Introducción a los CFDs. En este vídeo aprenderá qué son los CFDs, tipos de CFDs, ventajas de los CFDs, desventajas de los CFDs y verá algunos ejemplos de CFDs. ¿Qué son los contratos por diferencias? Los contratos por diferencias, también conocidos como CFDs, son derivados financieros que permiten a los inversores participar en los movimientos de los precios de activos sin poseer totalmente el activo. Los CFDs son derivados financieros extra bursátiles que son negociados a través de una red de intermediarios y no a través de un mercado bursátil formal. Los CFDs simulan el valor del activo subyacente que puede ser una divisa, una acción, un índice bursátil o una materia prima. Por ejemplo, cuando compra un CFD de Microsoft es como comprar una acción de Microsoft con la única diferencia de que no posee la acción. Todas las pérdidas y ganancias se pagan en metálico y se determinan por la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta del CFD. Comparemos la acción XYZ con el CFD de la acción XYZ. Comenzando con la acción XYZ. Compramos el 17 de noviembre mil acciones de XYZ a 10 dólares. El valor de nuestra posición es 10 por 1000, equivalente a 10.000 dólares. El mismo día cerramos la operación a 11 dólares. El valor de la posición cambió a 11 por 1000, equivalente a 11.000 dólares. El beneficio total de la operación fue de 1.000 dólares. Ahora veamos qué pasa cuando negociamos el CFD de la acción XYZ. De nuevo compramos el 17 de noviembre mil CFDs de XYZ a 10 dólares. El valor de nuestra posición es 10 por 1000, equivalente a 10.000 dólares. El mismo día cerramos la operación a 11 dólares. El valor de la posición cambió a 11 por 1000, equivalente a 11.000 dólares. El beneficio total de la operación fue también de 1.000 dólares. En otras palabras, no hay diferencia entre comprar la acción y su CFD. Existen contratos por diferencias para Divisas como ERUSD, GBPUSD y USDJPY Criptomonedas como Bitcoin y Ethereum Índices como US500, DAX y JP225 Acciones como Microsoft, Apple y Alibaba Materias primas, como oro, petróleo, plata y azúcar Operar con CFD tiene varias ventajas. Los inversores pueden ocupar posiciones largas y cortas, beneficiándose así de mercados alcistas y bajistas. Los inversores pueden operar usando apalancamiento, lo cual puede aumentar el beneficio, pero también el riesgo. El trading con CFD permite ejecución rápida y costes de transacción bajos. Los tamaños de contratos pequeños permiten a los inversores comprar porciones del activo subyacente. Por ejemplo, los futuros de petróleo crudo dulce tienen un tamaño de contrato mínimo de 1000 barriles. Su CFD comienza en 25. El trading con CFD no requiere entrega física, limitando por tanto el riesgo de tener que preocuparse por el activo, su almacenamiento y cómo asegurarlo, etc. Operar con CFD también tiene sus desventajas. Los propietarios de CFD no tienen derecho a voto puesto que no poseen el activo o la acción. Las posiciones de CFD no se pueden transferir a otro proveedor o broker de CFDs. Operar con apalancamiento alto aumenta el riesgo. Esto significa que los beneficios potenciales aumentan, pero también es importante recordar que las pérdidas también aumentan. La facilidad de acceso y la necesidad de poco capital puede llevar a operar en exceso. Se cobran swaps. Comparamos la acción de Apple con el CFD de Apple. Comenzando con la acción de Apple. El 27 de octubre compramos 10 acciones de Apple en la bolsa de valores de Nueva York a 160 dólares. El valor de nuestra posición es 10 por 160, igual a 1600 dólares. Con una comisión mínima de 15 dólares por transacción, nos cobrarán 15 dólares. Otras tarifas, 5 dólares. Dado que no hay apalancamiento, el requisito de margen es del 100%. Así que la cantidad total a pagar es de 1600 más 15 más 5, igual a 1620 dólares. Ahora veamos qué sucede cuando operamos con CFD de Apple. También compramos el 27 de octubre un lote de CFD de Apple, en donde un lote equivale a 10 acciones. Así que para comprar 10 acciones, necesitamos comprar un lote a 160 dólares. El valor de nuestra posición equivale a 10 por 160, igual a 1600 dólares, igual que el equivalente de su acción. Con una comisión de 0 dólares y sin otras tarifas, no nos cobrarán nada. Los CFDs también ofrecen apalancamiento. En este ejemplo, el requisito de margen es del 5%. Por tanto, en este caso la cantidad total a pagar es de 1600 por 5%, equivalente a 80 dólares. Tras abrir la posición, es evidente que... Operar con CFD de Apple requiere menos margen, es decir, menos dinero para la misma transacción. Los costes de transacción son menores, dando al inversor más margen para obtener beneficios con la posición. Veamos qué sucede cuando cerramos la posición tras 5 días, el 3 de noviembre de 2017. El precio de la acción de Apple ha subido a 174 dólares. El valor de nuestra posición equivale a 10 por 174, igual a 1740 dólares. Con una comisión mínima de 15 dólares por transacción, nos cobrarán 15 dólares. Otras tarifas, 5 dólares. La cantidad total recibida será de 1740 menos 15 menos 5, igual a 1720 dólares. Esto nos da un beneficio de 100 dólares. Un retorno de capital del 6%. Ahora veamos qué sucede cuando cerramos la posición del CFD de Apple en ese mismo momento. El precio del CFD de Apple también ha subido a 174 dólares. El valor de nuestra posición equivale a 10 por 174, igual a 1740 dólares. En CFD no hay comisiones ni otras tarifas ocultas, pero pagamos swaps, que es el coste de mantener la posición durante la noche. Con swaps de 1,6 dólares por día durante 5 días, equivale a 8 dólares. La cantidad total recibida será de 1740 menos 8, igual a 1732 dólares. Esto supone un beneficio de 132 dólares. Lo cual supone un retorno de capital del 165%, porque el apalancamiento nos daba ventaja de usar solo 80 dólares como capital en vez de 1.620 dólares. Tras cerrar la posición, es evidente que la capacidad para apalancarse puede aumentar el retorno de capital, pero también el riesgo. Comparamos el Bitcoin en efectivo y el CFD de Bitcoin. Comenzamos con Bitcoin en efectivo. El 1 de octubre compramos un Bitcoin a 5.000 dólares. El valor de nuestra posición equivale a 1 por 5.000, igual a 5.000 dólares. Con una tarifa de transacción del 1%, nos cobrarán 5.000 por 1%, igual a 50 dólares. Con una comisión del 0,3% del depósito, nos cobrarán 5.000 por 0,3%, igual a 15 dólares. Dado que no hay apalancamiento, el requisito de margen es del 100%. Por tanto, la cantidad total a pagar es de 5.000 más 50 más 15, igual a 5.065 dólares. Ahora, veamos qué sucede cuando operamos con CFD de Bitcoin. También compramos el 1 de octubre un CFD de Bitcoin a 5.000 dólares. El valor de nuestra posición equivale a 1 por 5.000, igual a 5.000 dólares, igual que su equivalente en metálico. Con una comisión por transacción del 0%, no nos cobrarán nada. Con una comisión del 0% del depósito y otras tarifas, de nuevo, no nos cobrarán nada. Los CFDs también ofrecen apalancamiento. En este ejemplo, el requisito de margen es del 20%. Así que, en este caso la cantidad total a pagar es de 5.000 por 20%, igual a 1.000 dólares. Tras abrir la posición, es evidente que operar con CFD de Bitcoin requiere menos margen, es decir, menos dinero en su cuenta para la misma transacción. Los costes de transacción son menores, proporcionando al inversor más margen para obtener beneficios con la posición. Veamos qué sucede cuando cerramos la posición tras 5 días, el 6 de octubre. El precio del Bitcoin en efectivo ha subido a 5.700 dólares. El valor de nuestra posición equivale a 1 por 5.700, igual a 5.700 dólares. Con una tarifa de transacción del 1%, nos cobrarán 5.700 por 1%, igual a 57 dólares. Con una comisión del 0,3% del depósito, nos cobrarán 5.700 por 0,3% igual a 17 dólares. La cantidad total recibida será de 5.700 menos 57 menos 17 igual a 5.626 dólares. Esto supone un beneficio de 561 dólares. Un retorno de capital del 11,08%. Ahora, veamos qué sucede cuando cerramos la posición de CFD de Bitcoin en ese momento. El precio del CFD de Bitcoin ha subido a 5.700 dólares. El valor de nuestra posición equivale ahora a 1 por 5.700, igual a 5.700 dólares. En CFD no hay comisiones por transacción, retiro u otras tarifas, pero pagamos swaps, que es el coste de mantener la posición durante la noche. Con swaps de 5,5 dólares por día y unidad, el coste es de 27,5 dólares. La cantidad total recibida será de 5.700 menos 27,5, igual a 5.672,5 dólares. Esto supone un beneficio de 672,5 dólares, que nos da un retorno de capital del 67,25%, porque el apalancamiento nos da la ventaja de usar solo 1.000 dólares como capital en vez de 5.065 dólares. Tras cerrar la posición, es evidente que la capacidad para apalancarse puede aumentar el retorno de capital, pero también el riesgo. En nuestro próximo vídeo hablaremos sobre criptomonedas. Gracias por su atención.